Que la negra quiere, que la ruye su madre Que la la parió, negra taramulla La que entra a bailar, negra taramulla La que entra a bailar Tiene la cadera falla, sabe la naria Tiene la cadera falla, sabe la naria Que la negra quiere, que la ruye su madre Que la ruye yo, que la ruye su madre 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 Que la ordena Que la neria quiere, que la baile yo Que la baila tu mamá Que ella la parió a chinchin, la baila tu mamá Que ella la parió a chinchin, que la negra quiere Que ella la parió a chinchin, que la negra quiere Que ella la parió a chinchin, la baila tu mamá Que ella la parió a chinchin, la baila tu mamá Que ella la parió a chinchin, que la negra quiere Que ella la parió a chinchin, que la negra quiere Negras a la puya la que entra a bailar Negras a la puya la que entra a bailar Tiene la cadera paña, sabe tan aria Tiene la cadera paña, sabe tan aria Y ching ching que la nena quiere Y que la baila yo, ching ching que la nena quiere Y que la baila yo, ching ching que la nena quiere Que la baila tu mamá Que la baila tu mamá Que la baila tu mamá No, 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 no Ella la falló 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 Para poder que lo quitar, vida mía Hay hombre Hay hombre, ese es mi dicho Ya cae bien